¡Ellas no engañan! ¡Ellas no mienten! ¡Siempre dicen la verdad! ¡Son solteras! ¡Claro que sí, Jaime Pondre! ¡Somos solteritas! ¡Vamos a conocerlas! ¡A ver, a ver! ¡Silvia Juro González! ¡Nancy Calderón Arias! ¡La muñequita del amor! ¡María Fernanda Juro! ¡La chinita! ¡Adelante! ¡Con los retadores de Chumbivirca! ¡Mi brazo, mandalina, Leonardo da María! ¡Ahora es cuando! ¡Siempre por Yusko! ¡Como baila Chaybas! ¡Como goza Chaybas! ¡Como baila Chaybas! ¡Silvia Juro Producciones! ¡Y ahí está el caballero de la guitarra! ¡Pensi Guamaní! ¡Esa guitarrita! ¡Predi Guamaní! ¡Toca, toca, toca! ¡E.R. Estudio de Grabaciones! ¡Liderando! ¡En todo el Perú! ¡Elvis Rósulo! ¡Vamos chicas, vamos chicas! ¡Con ganitas! ¡Con talento! ¡Con calidad! ¡Para mi padrino, Roberto Molina! ¡Y Eda Huica! ¡Para sus hijos, Neymar! ¡Y Antoni Molina! ¡Siempre por Foyo! ¡Así dice! ¡Réjate! ¡Rasi necesito! ¡No lo Internet! ¡Faro nos notificamos! ¡Siempre por Foyo! ¡Se encuentran todas las personas con el mundo! ¡Oh! ¡Siempre por Foto! Amigo y cunawán, triste mi da chayna Ayúyayúyáres pa, chachos manatú suyo y mea Hinchada y cunawán, que hija lo ya tapé Tu payos manches pa Guaylea tía, guaylea 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 Me voy, me voy lejos, muy lejos Dejando a mi madre, a mi familia, a los que más quiero Tal vez algún día vuelva Pero me voy contigo y con mis hijos ¡Vamos esperanzas! ¡De la guarilía! Por Pedregal, Eulogio, Lupita y Rosa Guamaní Baila, baila, vuelva a salvar, arriba ya vina, vuelva a chullo, congoya, buena vista Esso, 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 esso Son las cosas de la vida Maita, Maita, putinichu, son las cosas del destino Maita, putinichu, chachos manatú suyo y mea Maita, chachos manatú suyo y mea Maita, chachos manatú suyo y mea Baila, 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 baila Y que baile, Edgar Sibana, y a posa Enrico Santoto, Santo Tomás Y allí están los padritos, Julián Vilches, Lidia Guamadí Bailando, gozando Y también chaleando Rosanca y Azuliga, Claudio Enríquez y sus lindas hijas A ver cómo baila, el velardo calluchil Moyo, moyo, rispa, salta, salta, rispa ¡Dale, dale, toma, toma!